Mi nombre es Laura María Ochoa, tengo 50 años y mi núcleo familiar se conforma por mi hijo y por mí. Volví a vivir gracias al Internet. Yo soy un caso de éxito. En el departamento del Quindío, municipio La Tebaida, ubicamos a Laura María Ochoa, una gran mujer que gracias al Internet que se instaló en su casa, logró un inmenso cambio en su calidad de vida. Aprendí que cada día que abro los ojos es un regalo más que me da la vida, entonces lo aprovecho al máximo. Quiero llegarle a la gente y que la gente se dé cuenta, las personas que han sufrido un infarto cerebral como yo, que por medio del Internet nos podemos recuperar y salir avantes. El resultado es que cuando uno sale de la clínica sale así, ciego, ¿qué voy a hacer? Me acordé que tengo un aparato y que viví digital, me había dado la oportunidad de adquirirlo. Entonces empecé a investigar cuáles eran las terapias para las personas que habían sufrido un infarto cerebral. Fue muy duro así porque es dolorosísimo, porque eso necesita mucha fuerza de voluntad. Que un computador no es simplemente un computador, es parte primordial hoy en día de nuestra vida. Y por medio del C, que puedo llegarle a otras personas para que hagan la misma, para que tengan la misma oportunidad que yo he tenido. Porque es que ese pedacito nos lleva y nos trae a cualquier parte del mundo. Gracias a los servicios de Vivi Digital, hoy en día puedo decir que caminé gracias a ellos. Agradezco los servicios de Vivi Digital.